Efect sonidero Corre el grito Puro pa' delante Lucha pa' atrás Sonido jamazo Ya va a tocar La familia poderosa Ya va a gritar Hueva 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 Dice Échalo en sabor Muchos te quieren seguir Pero de su pueblo no quieren salir Patitos capullas Aquí vamos a seguir Nos lleve la muerte Tiene pan maldito El duples El sores El coquizón El ladito Y el macholi Ese es gay Hasta el cielo Pago yo un angelito Para llevarse a mi carnalito Ese lágrimas El rapito siempre Patitos capullas de corazón Dice Sabroso Sabroso Desde Zapachito salimos a Zajapespan Llegamos A representar Todo el maldito barrio Acerca niños malos De petito Dignos Dignos Chano Lecho Capu Barri Dignos El hombre Seguirá El diablo Castro Travieso Dijalas De petito Rosal Cabacho Y todos los Dignos Malos 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 Patitos El corazón Dice Sabroso Esa noche Toda la banda De esa buena aventura De altica Reconocido por un desmadre Niñas sin amor Somos Sus menos padres Toda la gran familia mexicana Papá Dice Sabroso Mierda la cumbia Mierda la cumbia Así Échale sabor Cumbia Vamos a ver La única huepa de la noche A precisión de mi banda poderosa Con la mano arriba Si eres poderoso Si eres poderoso Mierda la cumbia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!